El Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para llegar con recursos monetarios a los sectores más humildes de nuestra Argentina. En la provincia de Córdoba nosotros tenemos 67.000 familias cordobesas que están en los sectores más vulnerables de nuestra Córdoba, que reciben la tarjeta social del Gobierno Provincial. Por eso, para acompañar a estos sectores tan vulnerables hasta que lleguen los recursos del Gobierno Nacional, que serán en el mes de abril, hemos dispuesto que el lunes que viene esas familias, que son 67.000 y son alrededor de 300.000 cordobeses, van a tener acreditados para que puedan seguir comprando alimentos y los productos de primera necesidad otros 2.000 pesos más. Así, seguimos trabajando entre todos y cuidándonos entre todos para superar esta pandemia. Cuídate, quédate en casa, cuídate, quédate en casa.